LIMPIEZA Y PESADO Limpieza y pesado. Al llegar las aceitunas a la almazara, se separan tanto de las hojas como de las ramas a través de ventiladores. El agricultor debe conocer la cantidad de kilos de aceituna que ha entregado, de ahí que el fruto pase por una báscula antes de extraer el aceite que contiene. MOLTURACIÓN La molturación es el proceso mediante el cual la aceituna se tritura para poder extraer posteriormente el aceite. Lo idóneo es emplear molinos de acero inoxidable para conseguir desgarrar las membranas celulares de las aceitunas, dejando en libertad a los glóbulos de aceite. Las aceitunas deben molturarse el mismo día de su recolección para evitar que el fruto llegue a deteriorarse. Solo de esta manera se consigue un aceite de oliva virgen extra de calidad. BATIDO Y CENTRIFUGACIÓN DE LA MASA A continuación, es necesario realizar el batido de la pasta resultante de la molturación para reunir el mayor número de gotas de aceite dispersas en la masa molida y que forman una película sobrenadante. BATIDO Y CENTRIFUGACIÓN DE LA MASA En este proceso, el aceite se separa de la aceituna por efecto de la fuerza centrífuga que aumenta las diferencias entre las densidades del aceite y el alperujo. Como la fase oleosa que sale de la centrifugadora puede llevar partículas sólidas, es conveniente disponer a la salida del aceite de un tamiz vibratorio para separar los pequeños trozos de pulpa o hueso. CENTRIFUGACIÓN DE LOS LÍQUIDOS Y DECANTACIÓN Una vez separado el aceite de la parte sólida y gran parte del agua de vegetación, se somete al aceite a una nueva centrifugación, donde se realiza una limpieza del aceite separándole de la humedad que pudiera quedar de la fase anterior y retirando sólidos finos considerados impurezas. Tras esta centrifugación se procede a la decantación, un proceso meramente físico por el que se separa el aceite del agua y las impurezas, pequeñas partículas de aceituna que no hayan sido separadas en los procesos de centrifugación. En la denominación de origen estepa, todo el proceso de recolección y elaboración del aceite de oliva virgen extra se realiza en un periodo máximo de 24 horas, ya que es fundamental para obtener una calidad extraordinaria.